Bien, hermanos, vengo a hablarles, nada más ni nada menos, que del Espíritu Santo. Pero, ante todo quisiera saber, mostrarles con la Sagrada Escritura, de quién les voy a hablar, del Espíritu Santo. Bien, ¿qué es el Espíritu Santo según la Sagrada Escritura? Veamos en Segunda de Pedro 1.20. Segunda de Pedro 1.20 nos dice que nadie puede interpretar la Escritura por su propia cuenta, porque hombres inspirados por Dios, hombres inspirados por el Espíritu Santo, fueron quienes la escribieron. Escuchemos cómo dice. Pero, ante todo, tened presente que ninguna profecía de la Escritura puede interpretarse por cuenta propia. ¿Sí, ya? Porque nunca, porque nunca profecía alguna, ha venido por voluntad humana. Presten atención a lo que viene. Sino que hombres, movidos por el Espíritu Santo. Otra vez, movidos. Movidos por el Espíritu Santo. Por tercera vez. Movidos por el Espíritu Santo. Ajá. Han hablado de parte de Dios. Entonces, observen que dicen las mismas Sagradas Escrituras, que ellas fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Aquí encontramos de quien yo le voy a hablar. El Espíritu Santo. Ahora, si unimos esta cita con Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Aquí dice, las Escrituras fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Ahora, Segunda de Timoteo 3, versículo 16. Dice, por quien fue inspirada las Sagradas Escrituras. Y vamos a observar, vamos a armar el rompecabezas para ver de quien les voy a hablar yo. Les voy a hablar del Espíritu Santo. Pero, ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Qué es el Espíritu Santo? Algunos dicen, es una fuerza, otros dicen, es un título, y nosotros decimos, es la tercera persona de la Santísima Trinidad. ¿Por qué nosotros decimos eso? ¿Y quién es? Escuchemos, Segunda de Timoteo 3, versículo 16. Toda Escritura es inspirada por Dios. Otra vez. Toda Escritura es inspirada por Dios. Por tercera vez. Toda Escritura es inspirada por Dios. San Pedro dice que las Escrituras fueron inspiradas por el Espíritu Santo. San Pablo dice que toda Escritura ha sido inspirada por Dios. Ya estamos mirando que el Espíritu Santo es Dios. Pero si lo quieren más claro, vamos a buscar Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 3 al 4. Para que se den cuenta de quién le voy a hablar. Del Espíritu Santo que es Dios. Y le estoy mostrando con la Biblia, y cualquier persona puede buscarlo donde quiera, en la Biblia que sea, que efectivamente el Espíritu Santo es Dios. Pongan atención. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 3 al 4. Y luego así comenzamos a ver qué importancia tiene el Espíritu Santo en nosotros. Dale. Pedro le dijo, Ananías, ¿cómo es que Satanás se adueñó de tu corazón para mentir al Espíritu Santo? ¿Para mentir a quién? ¿Cómo es que Satanás se adueñó de tu corazón para mentir al Espíritu Santo? ¿Para mentir? Ahora, presten atención qué dice el Apóstol que es el Espíritu Santo. Le miente al Espíritu Santo. Siga. ¿Y quedarte con parte del precio del campo? ¿Es que no era tuyo mientras lo tenías y una vez vendido no podías disponer del precio? ¿Por qué determinaste en tu corazón hacer esto? Escucha lo que viene. ¿No has mentido a los hombres? No has mentido a los hombres. Pongan la lupa. Si no, adiós. Si no, adiós. Le mintió al Espíritu Santo y el Espíritu Santo es Dios. Yo vengo a hablarles del Espíritu Santo. Y vengo a decirles, ¿qué importancia tiene el Espíritu Santo para nosotros? Nada más ni nada menos. Bueno, si es Dios, tiene toda la importancia. En el Antiguo Testamento, yo no sé si ustedes recuerdan, no lo vamos a leer, pero estaría para la casa. Ustedes recuerdan en Génesis, capítulo 2, versículo 7, que dice que Dios creó al hombre. Dice cómo lo creó, agarró y lo hizo de barro. Y después que lo hizo de barro, le sopló la nariz. Y le dio el Espíritu. Observen una cosa. Aquí hay una figura. El ser humano, sin el Espíritu de Dios, es mero barro. No es nada. Pero cuando recibe el Espíritu de Dios, agarra vida. Otra. ¿Ustedes recuerdan en Ezequiel, capítulo 37, versículo 9? Esta sí la vamos a leer porque esa no la recuerda. Ezequiel, capítulo 37, versículo 9. ¿Se acuerdan que en el 37, uno, Dios le dice al profeta, lo pone en un lugar donde había muchos huesos secos? En un valle de huesos secos. ¿Podrán vivir esos huesos? Y le dice, vaya, predíquenle la palabra del Señor. Y los huesos agarraron carne, nervios. Eso lo saben ustedes. Pero en el versículo 9, están los huesos, ya han agarrado carne, nervios, piel. Pero le falta algo muy importante, le falta la vida. A ver, ¿cómo le da la vida? Presta atención. Ezequiel 37, 9. A ver, ¿cómo agarran vida? Estos huesos, ya agarraron carne a través de la palabra, agarraron nervios, agarraron piel. Pero le falta algo muy importante, le falta la vida. Entonces, vamos a ver, ¿qué dice la Biblia? ¿Cómo es que agarran vida esos huesos? Él me dijo. Él me dijo. Profetiza al Espíritu. Profetiza al Espíritu. Profetiza. Hijo de hombre. Dirás al Espíritu. Así dice el Señor Yahvé. Ven, Espíritu, de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, para que vivan. ¿Para que qué? Para que vivan. Para que vivan. Recuerda que es lo mismo cuando Dios hizo al hombre. Era puro barro y le dio al Espíritu y agarró. Vida, siga. Yo profeticé, como se me había ordenado. Y el Espíritu entró en ellos. Revivieron y se incorporaron sobre sus pies. Revivieron, revivieron y se incorporaron sobre sus pies. Por eso hoy vengo con calma, con paciencia, con amor y con ternura. Hablarle del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Santo. ¿Y por qué Espíritu Santo? No le vengo a hablar del Espíritu. Vengo a hablar del Espíritu Santo. Porque hay muchos Espíritus. A nosotros nos interesa el Espíritu Santo. ¿Y qué es el Espíritu Santo? Bueno, es Dios. ¿Qué importancia tiene para nosotros? Toda la importancia de Dios. ¿Y qué nos trae a nosotros? En primer lugar, ese Espíritu Santo nos trae vida. Vida nos trae vida y vida en abundancia. Ustedes y yo sabemos que dentro de la iglesia, a través del bautismo, nosotros recibimos el Espíritu Santo. Así lo dice San Marcos capítulo 1, versículo 8. San Marcos capítulo 1, versículo 8. Que Juan el Bautista dice, yo los bautizo con agua. Pero el que viene detrás de mí lo va a bautizar. Vamos a escucharlo San Marcos capítulo 1, versículo 8. Para que ustedes vayan observando que el Espíritu Santo es Dios. Que viene a darnos vida. Pero cuando lo recibimos nosotros, a través del bautismo. Dale. Yo he bautizado con agua, pero Él os bautizará con el Espíritu Santo. Él os bautizará con el Espíritu Santo. Entonces, a través del bautismo, nosotros recibimos el Espíritu Santo. Y a partir de ahí, ustedes y yo pasamos a hacer lo que dice Primera de Corintios capítulo 3, versículo 16. A partir de ese momento en que Jesús nos bautiza con el Espíritu Santo. Usted y yo adquirimos una categoría grande. Subimos de categoría. En Primera de Corintios capítulo 3, versículo 16. Dice la Biblia, la categoría que vamos adquiriendo. como Adán cuando era puro barro y recibió el Espíritu de Dios, agarró vida. Una categoría más, nos viene a decir la Sagrada Escritura en Primera de Corintio, capítulo 3, versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios? ¿Y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Entonces aquí viene una buena noticia. La buena noticia es que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, habita en nosotros. ¿Para qué habita en nosotros? Para darnos nueva vida. Aquello que Jesús dice, el que no renace del agua y del Espíritu, no entra al reino de los cielos, porque lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del Espíritu es Espíritu. Espíritu. Hoy vengo a hablarle del Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que viene a traernos vida. Mira, ojo hermanos, sin el Espíritu Santo, ustedes y yo somos como Adán, antes de que Dios soplara sobre él, en su nariz, y le diera el Espíritu. Somos simplemente barro, simplemente carne, y nos falta el toque espiritual. Observen algo. Muchas personas dicen, siendo Dios, siendo Dios, lo sabe todo, lo puede todo. Sabía que nosotros éramos humanos, nos creó, éramos débiles, frágiles, y que estábamos propensos a caer en el pecado. ¿Por qué Dios, si es tan grande, si es tan poderoso, ¿por qué no pensó en nosotros, en hacernos santos? ¿Por qué no nos hizo impecables? ¿Por qué teníamos que pecar? Dios no hizo nada por nosotros. A ver, hermanos, Dios hizo algo por nosotros para alcanzar esa santidad, esa divinidad que ustedes y yo debemos alcanzar. Romanos, capítulo 8, versículo 26, nos lo viene a explicar muy hermosamente. Ciertamente, Dios no hizo de barro, somos pecadores de barro, frágiles, débiles. Pues bien, si Dios no hizo pecadores, débiles y frágiles, ¿por qué ahora nos viene a reclamar si nosotros hacemos las cosas mal? ¿Por qué ahora no nos entiende que nosotros somos pecadores, frágiles, débiles y de barro? ¿Es que Dios se goza en castigarnos? ¿Es que Dios es injusto? No. Ciertamente, Dios no hizo humanos, débiles, frágiles, pecadores. Pero mire lo que hizo Dios para que ustedes y yo superásemos el pecado, venciéramos el pecado, ustedes y yo fuéramos fuertes. Óiganlo. Romanos, capítulo 8, versículo 26. Y de igual manera, también el Espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza. El Espíritu, repítelo. Viene en ayuda de nuestra flaqueza. Dios sabe que nosotros tenemos flaqueza, ¿sí o no? ¿Nos dejó así en la flaqueza o nos dio una ayuda? ¿Cuál fue la ayuda que nos dio? El Espíritu Santo. De modo que Dios no es injusto. Dios nos llama a la santidad, sí, pero somos de barro, somos débiles, somos frágiles, sí, no podemos por nuestra propia cuenta. Somos débiles, sí. Como no podemos, dice Dios, estos adanes de barro son frágiles, son débiles, pues para que sean fuertes, ahí les doy mi Espíritu. Para que tengamos vida, para que tengamos fuerza, para que podamos vencer al enemigo, para que podamos triunfar y ser santos. Para eso Dios nos dio su Santo Espíritu. El Espíritu viene en auxilio de nuestra debilidad. Debilidad. Le pongo un ejemplo. Un ejemplo. Lo que dice Romanos 8, 26, con un ejemplo nos entendemos. ¿Qué es el Espíritu Santo en la vida de ustedes y en la vida mía? Un amigo mío trabajaba con cochinos. No sé cómo le llaman a ustedes, puerco, cerdo o marrano, yo sé cómo le llaman a ustedes. Bueno, trabajaba con cochinos. Y quería llevar cochinos de un lugar a otro. Era lejos. Y él se fue con su esposa. Los dos manejaban un camión. No sé cómo le dicen al camión aquí. Un camión también. Un camión. Los dos manejaban un camión. Eran choferes muy buenos juntos. Y entonces dijo la mujer, mi amor, yo manejo primero. Cuando me canse, maneja usted. Él aleja el camino. El hombre le dijo así. La mujer comienza a manejar tranquila. Pero la carretera de Venezuela no es como la carretera de aquí. Hay muchos huecos y de sorpresa. Y grandes huecos. Y va lleno de cochinos. Cuando de repente caen a un hueco. Y la mujer, pues, es más débil y más frágil que el hombre. ¿Verdad que sí? Aquí las mujeres son machistas, ¿ves? Ajá. Entonces, bueno, la mujer, esa mujer era más frágil que el hombre. Esa, esa, esa. Esa. Era más frágil que el hombre. Y a lo que cayó en un hueco, el volante le dio duro para acá. Se salió de la carretera. Al salirse de la carretera, el carro comienza a brincar. Va lleno atrás de cochinos. Siente que se va a voltear. Y ella pega un grito y le dice, mi amor, ayúdame. Y el hombre que venía de copiloto brinca, agarra el volante y le dice, suelte el acelerador. Y el hombre se va. Y ese carro brinca, va allí el hombre. Hasta que por fin, uy, paró el carro y quedó así, casi que se volteaba. Se bajaron como pudieron, uy, gracias, gracias. Observen algo. Hay un momento en que la persona es frágil. No puede más. Necesita el auxilio de alguien. Para eso, Dios no dio el Espíritu Santo. Pero, ¿cuál es el problema? Que cuando el Espíritu Santo quiere ayudarnos, nosotros no le soltamos el volante. Usted se imagina que la mujer no le suelte el volante al marido. se estrella. ¿Y qué tal que no le haga caso al marido? Y el marido le dice, mi amor, mi amor, suelte el acelerador. Y ella más, ñeeh. Pues se estrella. A ver, ¿cuál es el problema? ¿Por qué usted y yo no sentimos la fuerza del Espíritu, la acción del Espíritu en nuestra vida? Porque, hermanos queridos, tenemos un problema. Usted y yo, en primer lugar, no nos sentimos necesitados del Espíritu. Y segundo, el Espíritu está ahí con nosotros, como el marido estaba con la mujer. Pero hasta que la mujer no le cedió, le soltó el volante, él no tomó el control. El Espíritu Santo habita en tu vida, habita en mi vida, pero hasta que usted y yo no le soltemos el volante, él no puede hacer nada. Nada. A pesar de que Dios porque respeta nuestra libertad. Ustedes saben la diferencia, la diferencia entre el católico, la doctrina católica y la doctrina protestante. La doctrina protestante dice, cuando uno se bautiza, uno no recibe el Espíritu Santo. Eso no sirve para nada. Uno recibe el Espíritu Santo cuando hablan lenguas. O cuando dice, ven Espíritu Santo, ven porque porque yo no lo he recibido y ahora lo recibo. En la iglesia católica sabemos que recibimos el Espíritu Santo el día de él. Sin embargo, decimos, ven Espíritu Santo, ¿sí o no? Que la mamá. ¿Cómo que ven? Y no vino sobre nosotros el día del bautismo. Entonces, ¿por qué le digo ven? Ah, ¿recuerdan la comparación que le puse? ¿El esposo estaba con la esposa o no estaba en el carro cuando iban llevando los cochinos? Sí. Cuando ella le dice, ven, no significa que él estaba en Estados Unidos y ella en Venezuela. Significa, toma la dirección de mi vida, toma el volante de mi vida, la rienda de mi vida. Tú vives conmigo, pero hasta ahora yo no te he dado permiso. Hasta ahora no le he dado el volante de mi vida, la dirección de mi vida. Cuando yo digo, ven Espíritu Santo, es decirle, te entrego la dirección de mi vida. Me entrego completamente a ti. Entonces, es cuando el Espíritu Santo comienza a actuar en nuestra vida. Hermanos queridos, si ustedes y yo no le damos permiso al Espíritu Santo para que obre nuestra vida, vamos a hacer simplemente toda la vida barro frágil, sin ninguna fuerza, sin ningún poder. Pero cuando ustedes y yo le damos permiso al Espíritu Santo, Él obra en nosotros. Y ahora, ¿y qué tenemos que hacer nosotros para que el Espíritu Santo obre? Nada extraordinario, nada. Solamente dejar que Él tome la dirección de mi vida. Que Él me llene. Simplemente lo que tengo que es desprenderme de mí, morir a mi yo y dejar al Espíritu Santo obrar en mí. ¿Alguno de ustedes ha ido a la playa? Cuando se van a la playa y se van a broncear, ¿qué hacen ustedes? ¿Qué compromiso hacen con el sol? ¿Qué le dicen al sol? Nada. Usted llega y se quitó los trapos y cuando ya está bronceado por aquí, el Espíritu Santo es como el sol. Sabe lo que tiene que hacer. Lo único que usted tiene que hacer es perder tiempo. y eso es lo que nos cuesta porque no tenemos tiempo para el Espíritu Santo. No tenemos tiempo para que Él broncee nuestra vida. No tenemos tiempo para que Él actúe en nuestra vida. Nos llene de calor, nos da energía y queme todo lo malo que hay dentro de nosotros. No tenemos tiempo. A ver, si lo comparo de otra manera. Ustedes tienen celular, ¿verdad que sí? Sí. ¿Y qué pasa cuando el celular se le descarga? Lo agarran, lo conectan a una corriente y lo deja ahí una hora, dos horas perdiendo el tiempo. Perdiendo el tiempo. Y después que ya perdió tiempo, una hora, dos horas, ahí sí puede agarrar y decir, aló, aló, ajá, y habla y manda mensaje. ¿Qué pasa si usted no lo ha cargado? Lo llama por ejemplo la novia y está descargado y le queda un poquitico de carga. Le dice, aló, mi amor, se descargó. ¿Por qué? Porque le faltaba esa energía, esa fuerza. Ustedes y yo somos como el celular. Podemos andar como descargados. la única manera para cargarnos es llenarnos del Espíritu Santo. ¿Y cómo nos llenamos del Espíritu Santo? Le pongo un ejemplo. Cuando yo estaba pequeño, yo escuchaba hablar de los carritos chocones, pero ustedes deben saber que yo soy capasino del campo de uno. De los carritos chocones y no sabía que era eso. Pero yo quería montarme en un carrito chocón porque decía que uno arrancaba y chocaba por allí, y chocaba por allá, y chocaba por allá. Nunca, nunca lo vi. Nunca vi eso. Pero un día me ordené y me mandaron para la tierra de Chávez, el comandante de los venezolanos que están aquí. De Chávez. Y entonces me mandaron para allá, celebré la misa, la fiesta patronal y me dice una familia, padre, vamos a ver los carritos chocones. ¿Ah? Los carritos chocones. Vamos. Me fui. Padre, se quieren montar en un carrito chocón. Muchas ganas de montarme, pero todo el mundo me conocía. Yo dije, bueno, esta es la oportunidad o no me montaré nunca. Sí, me voy a montar. Pero mientras lo pensaba, ya la gente comenzó a andar y yo llegué y me monté en el otro y en el carrito, a ver, y le daba, y le daba y el carro mío no arrancaba. Todos arrancaron menos el mío. Y yo dije, ay, qué pena, no sé manejar ni el carrito chocón. De repente, se me ocurre mirar para atrás y había un señor que estaba así, riéndose. Y yo le digo, señor, el carrito mío no anda. Digo, es que usted no ha pagado. Le dije, ah, es que hay que pagar antes. Dijo, sí, hay que pagar antes. Le dije, ah, bueno, está bien, está bien. ¿Dónde se paga? En tal parte, fui y pagué y llegué y me monté y el señor que estaba así me dijo, ahora sí anda, ponga cuidado y soltó una varillita que tenía como una antena. La soltó y pegó arriba como en un alambre. Eso botó candela y el carrito comenzó a andar. Le faltaba la energía, la conexión con la fuerza de arriba para el carrito comenzar a andar. Ustedes y yo somos como los carritos chocones que todavía no nos hemos conectado arriba y por eso andamos con estrés, con el cuatro y con el cinco. Por eso no andamos, por eso no funcionamos, por eso queremos hasta quitarnos la vida. La vida no vale la pena vivirla, no tiene sentido la vida. Nadie me quiere, todo me odia, mejor me como un gusanito. ¿Qué le falta? Conéctese con la fuerza de arriba, con el poder del Espíritu Santo y tendrá toda la fuerza necesaria. Hermanos queridos, yo no le vengo a hablar en teoría simplemente, yo le vengo a hablar lo que yo creí en la palabra de Dios, lo que yo creí y eso que yo creí le vengo a contar a ustedes porque a mí me ha funcionado y si a mí me ha funcionado pues yo le digo a ustedes que sí funciona y que quiere lo reto, haga la prueba y si no me funciona usted me puede decir cura mentiroso donde me mire y yo no tengo ningún problema con usted, lo acepto. Pero haga la prueba, sin hacer la prueba no me diga cura mentiroso. Escuchen lo que dice allá, Hecho de los Apóstoles capítulo 1 versículo 8. Hecho de los Apóstoles capítulo 1 versículo 8. Y ustedes verán cómo la Sagrada Escritura nos viene a decir que efectivamente usted y yo somos como el carrito chocón. Pero hasta que no nos conectemos con la fuerza de arriba con el Espíritu Santo que es Dios nunca tendremos la fuerza para nada. Ustedes no le ha pasado que a veces dice yo quisiera salir de un pecado pero yo no puedo, no puedo, no tengo fuerza. Si es el licor ve una botellita de cerveza o de cualquier licor y se me caen las babas. Si es la droga igualmente cualquier pecado cualquier atractivo del mundo o no solo eso ¿Ustedes no le ha pasado que a veces dice uy padre yo quisiera predicar la palabra de Dios pero me da pena me da miedo pero no sé qué pasa no puedo ¿No le ha pasado? A mí sí me pasaba y un día creí en la palabra de Dios un día quise llenarme del Espíritu de Dios porque leí Hechos de los Apóstoles capítulo 1 versículo 8 en adelante oigan Al contrario vosotros recibiréis una fuerza recibiréis una fuerza Ustedes y yo estamos frágiles débiles pero hay una fuerza Dios viene en auxilio de nuestra debilidad Dios quiere darnos una fuerza vamos a ver recibirá una fuerza cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros cuando ustedes se conecten con el Espíritu Santo cuando tengan tiempo para perder en la oración dejando que el Espíritu Santo te llene recibirán una fuerza siga y de este modo y de este modo seréis mis testigos podrán ser mis testigos en Jerusalén en Jerusalén en toda Judea en toda Judea y Samaria Samaria y hasta los confines de la tierra y hasta los confines de la tierra esto significa que todo miedo que toda pena se le quitará toda cobardía y tendrán toda la valentía para poder proclamar el reino de Dios a donde quiera que vaya pero tiene que recibir la fuerza del Espíritu Santo se lo digo con mi vida Dios no yo soy campesino del campo donde yo hermanos queridos yo cuando llegaba una persona a la casa yo me escondía debajo de la cama me daba miedo con la gente nunca hablaba en público nunca la primera vez que hablé en público fue en el seminario que llegué al seminario y un sacerdote nos dio un retiro un jesuita y a mí me gustó mucho y yo hice unas coplas unos versos porque de músico poeta y loco todos tenemos un poco yo también entonces me hice unos versos y cuando fui a decir los versos se me caían las hojas y las recogía y se me volvían a caer entonces un padre que me estaba viendo mandó un muchacho que me pusiera una cosita esa para poner las hojas y la puse pero entonces el micrófono me hacía así me mandó un muchacho para que me tuviese el micrófono y cuando fui a hablar no me salían las palabras ahí si no pudo hacer más nada llegó y me dijo ánimo tú puedes dale aunque sea de poquito y yo le dije Espíritu Santo ayúdame porque yo quiero decirlo pero no puedo y comencé palabra por palabra a decirlo cuando terminé bueno la gente se rió se rió y el padre me decía ríese usted también ríese de ti mismo no hay ningún problema y yo me ría de mí mismo y yo decía el Espíritu de Dios me va a ayudar yo dije que cosa más dura hablar en público es cosa más dura y ya estoy en el seminario y ya no puedo echarme para atrás y ya quiero ser cura y tengo que hablarle a la gente y nunca pensé ir a Estados Unidos nunca y estar parado aquí menos con un miedo tan grande como hablarle a la gente hasta que un día hasta que un día me tocó que ir por allá a una predicación me puse en manos de Dios porque tenía mucho miedo di una enseñanza y cuando terminé uno de evangélicos estaban allí y me dijeron esta noche en mi casa hay culto vienen 10 pastores vamos le dije no los pastores saben muchísimo no pero nos gustó su enseñanza le dije no no voy andaba con un cuñado que andaba a la pata de mi hermana el que andaba a la pata de mi hermana y me dijo vamos le dije no me dijo lo dejo aquí y aquí hay guerrilla y se lo pueden llevar yo dije entonces vamos nos fuimos estaban más de 500 personas en el culto ahí en silencio a las 7 comenzaba a las 7 en punto prendieron la miniteca y dijo el hombre que me ha invitado señores debo decirles que tenemos 10 pastores invitados al pastor Julano de tal démosle la bienvenida y a cada uno de los pastores lo presentó y después dijo pastores le pido perdón pero Dios ha enviado otro profeta en el día de hoy y como dice la escritura cuando hay otro profeta los que están callan y que hable el que ha llegado y eso le toca al varón que está allá adelante varón y yo miré para atrás y mi cuñado me decía es con usted es con usted vaya es con usted y yo Dios mío sentía que me moría sentía que me daba un infarto el hombre me decía ven y mi cuñado me empujaba no me quedó otra alternativa le dije Espíritu Santo yo sé que me voy a morir me va a dar un infarto perdóname todos los pecados en tus manos encomiendo mi espíritu si hermano eso sentí yo eso sentí yo y yo me fui como me estaban llamando y yo estaba empujando yo me fui como el pollito que fumó droga no sentía pico no sentía cola no sentía pata no sentía nada pero me fui con la confianza puesta en el Espíritu Santo le dije Espíritu Santo me ilumina o que voy a hacer no hay más obligado ya no hice más yo dije aquí voy y fui y agarré el micrófono ya me dieron el micrófono y la mano me hacían así el cuerpo me hacía así y le dije cierren los ojos vamos a orar mentira para que no me vieran temblar pero eso sí les aseguro jamás en mi vida había hecho una oración tan sincera tan de corazón y un auxilio tan grande de lo alto como en ese momento porque sentía que me moría y le dije Espíritu Santo como le voy a predicar yo lo evangélico eso sabe muchísimo y aquí hay 10 pastores que hago yo ilumíname por favor no puedo más ay papayito cuando comienzo a sentir una fuerza que viene de lo alto y me sentí guapo y acompañado y ahí es cuando yo dije Dios mío yo sé que tú existes miren hermanos me puse a debatir con los pastores y me llegaban las citas peleaban las citas a la cabeza mía yo, yo, yo le decía no esa no la otra y eso me llegaban así y en tal parte y tome, 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 tome tome, 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 tome le di la enseñanza a la gente y más de 500 personas que estaban reunidas se volvieron a la iglesia católica y los pastores se fueron aburridos para la casa y dice Jesús recibirán la fuerza del Espíritu Santo y seréis mis testigos en Jerusalén en Judea en Samaria y hasta los confines del mundo y miren ahora donde vine a parar yo el Espíritu Santo ha obrado sí porque aprendí que yo no puedo nada y como no puedo nada soy inteligente me dejo ayudar del que sí puede claro le digo Señor a ver hermanos yo sé que ustedes han pasado por la misma que yo cuando tengan miedo no tengan miedo de tener miedo porque cuando usted tiene miedo el miedo es el trampolín yo no sé si ustedes saben lo que es un trampolín ¿verdad? cuando uno va a una piscina que quiere elevarse lo más alto para elevarse el miedo es el trampolín para que usted se eleve lo más alto porque cuando usted siente miedo usted se siente frágil necesitado y dice auxilio y Dios dice ahí voy en auxilio entonces usted sabe que usted no puede y le dice a Dios agarra el volante porque yo no puedo y Dios le dice así sí suelta suelta el acelerador quédate tranquilo y yo me encargo del carro y es cuando Dios hace maravillas en nosotros pero hasta que ustedes y yo no aprendamos a desprendernos de nuestro yo para darle paso al tú que es el Espíritu Santo jamás tendremos la experiencia del Espíritu Santo y eso se logra en la oración de quietud en la oración del silencio donde usted apaga celular apaga radio apaga televisor apaga a su esposa o a su esposo que habla mucho cierra la puerta y usted se pone en contacto con Dios y no le dicen nada solamente se queda allí él me mira y yo me dejo invadir por su mirada como el sol cuando estoy en la playa no le digo nada y él me broncea su luz me llega me llena me da calor quema todo lo que hay dentro de mí aquí estoy tú conmigo y yo contigo si hace eso mínimo una hora entonces verán señores al diablo pasar trabajo y ustedes sentirán ustedes sentirán experimentarán la fuerza del Espíritu Santo y no hay nada ni el diablo podrán contra ustedes hagan la prueba los retos si hacen la prueba y no pasa lo que estoy diciendo me pueden gritar cura mentiroso donde ustedes me vean y yo acepto pero hagan la prueba no me digan cura mentiroso hasta que usted no le dedique mínimo una hora mínimo una hora para que el Espíritu Santo te llene palenamente ahora bien sigamos escuchando lo que dice la Sagrada Escritura sobre el Espíritu Santo ese Espíritu Santo que ustedes y yo vamos a recibir cuando oramos no porque no lo tengamos sino porque le vamos a dar la dirección de nuestra vida a ver miren como dice San Juan capítulo 14 versículo 16 nos habla del Espíritu Santo San Juan 14 16 como nos lo presenta que es el Espíritu Santo es Dios como nos lo presenta Jesús para nosotros escuchemos Juan 14 16 y yo pediré al Padre y yo pediré al Padre y paren la oreja y os dará otro paráclito otro paráclito que uno dice abogado defensor protector póngale el nombre que usted quiera pero es en castellano uno que viene a ayudarnos en nuestras debilidades yo pediré al Padre y Él les enviará un ayudante en sus debilidades siga para que esté con vosotros para que esté con vosotros no sabéis que soy templo vivo del Espíritu Santo que habita en vosotros y oigan lo que viene para siempre para siempre usted puede estar durmiendo en la carretera comiendo donde sea y el Espíritu Santo está con usted siga el Espíritu de la verdad el Espíritu de la verdad aquí en el mundo no puede recibir otra vez el Espíritu de la verdad aquí en el mundo no puede recibir lo último que leyó otra vez aquí en el mundo no puede recibir el Espíritu Santo ¿quién no lo puede recibir? el mundo aquí entre nosotros la gente del mundo la gente que no cree en Dios la gente que anda en los vicios y en los placeres del mundo no lo puede recibir ¿por qué no lo pueden recibir? dos cosas por lo cual no lo reciben dale porque no lo ven primero ¿por qué no lo reciben? porque no lo ven ¿y qué dicen qué dicen los 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 intelectuales pues que yo no veo a Dios entonces Dios no existe no lo reciben porque no lo pueden ver el aire tampoco lo ven y si lo reciben ¿verdad? y dicen que si existe el aire no lo ven pero bueno dice la Biblia la primera condición para que el mundo no lo reciba es porque no lo ven eso no es problema ¿verdad? porque ustedes si creen en él ¿verdad? no necesitan verlo bueno pero viene la segunda parte la segunda parte no lo reciben porque no lo ven segundo ni le conoce ahí está el otro problema el otro problema dice Jesús que hay unos que no lo reciben porque no lo ven ese no es el caso de ustedes el segundo caso si puede ser el de ustedes no lo reciben porque no lo conocen a ver y como hace uno para conocer a alguien pues tiene que tener una amistad tiene que tener un encuentro tiene que haber un encuentro con esa persona para conocerlo porque el mundo no lo conoce porque todavía no ha tenido un encuentro miren como lo dice Hechos de los Apóstoles capítulo 19 versículo del 1 en adelante Hechos de los Apóstoles capítulo 19 versículo del 1 en adelante hay gente que no conoce el Espíritu Santo y ahí puede estar usted y ahí puede estar yo Hechos 19 1 en adelante ocurrió que mientras Apolo estaba en Corinto Pablo atravesó las regiones altas y llegó a Éfeso y encontró algunos discípulos ah encontró algunos discípulos paren la oreja a ver a esos discípulos pueden ser ustedes puedo ser yo dale les preguntó les preguntó recibisteis Espíritu Santo cuando abrazasteis la fe recibieron el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe miren como habla Pablo con tanta serenidad tranquilidad con tanta confianza certeza recibieron el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe y miren la respuesta ellos contestaron ellos contestaron pero si nosotros no hemos oído decir ni siquiera que haya Espíritu Santo pero nosotros hasta ahorita nos enteramos que existía el Espíritu Santo el mundo no lo recibe porque no lo conoce pero cuál es el problema porque el mundo no lo conoce porque ustedes y yo que somos cristianos que somos templo vivo del Espíritu Santo tampoco lo conocemos no lo hemos experimentado no lo hemos dejado obrar en nuestra vida no lo escuchamos no le obedecemos no le hacemos caso entonces callamos al Espíritu Santo no lo dejamos obrar no se nos nota no se nos nota el Espíritu Santo comenzando por los curas ustedes laicos ustedes son fáciles para criticar a los curas y usted dice es que el cura de mi parroquia yo le busco el Espíritu Santo por todos lados y no se le nota pues yo también digo lo mismo yo conozco muchos laicos que miro por todos lados y no se le nota el Espíritu Santo por ningún lado que está pasando que no nos estamos dejando guiar por el Espíritu Santo porque no lo conocemos porque no lo hemos visto porque no hemos tenido una experiencia el reto es hermanos vamos a tener una experiencia con el Espíritu Santo vamos a dejarnos guiar por el Espíritu Santo miren lo hermoso que si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo paren la oreja lo que dice Romano capítulo 8 versículo 12 si nos dejamos guiar con el Espíritu Santo que maravilla que espectacular San Pablo tuvo esa experiencia y San Pablo le dice a los romanos cuando usted y yo nos dejamos guiar por el Espíritu Santo lo lindo lo hermoso lo espectacular que es esto es para que ustedes y yo nos enamoremos del Espíritu Santo y nos dejemos guiar inspirar por el Espíritu Santo y no como una idea no como un título no como una simple fuerza sino como la tercera persona de la Santísima Trinidad como Dios mismo que está con nosotros y nos da nueva vida pongan cuidado lo que dice Romano capítulo 8 versículo 12 no el 14 el 14 el 14 en efecto en efecto todos los que se dejan guiar todos los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios por el Espíritu de Dios son hijos de Dios y vosotros no me empujen no me empujen repítanlo otra vez de nuevo otra vez en efecto todos los que se dejan guiar todos los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios por el Espíritu de Dios son hijos de Dios son hijos de Dios los que se dejan guiar se lo traduzco en castellano si se lo traduzco en castellano usted y yo tenemos dos orejas una y dos por este lado el Espíritu Santo nos habla nos guía nos orienta nos dice lo bueno y por este lado el Espíritu del que te conté de lo innombrable nos habla nos inspira de modo que ahí podemos sintonizar dos emisoras la emisora de Dios guiada por el Espíritu Santo y la emisora de Satanás guiada por el que te conté y usted verá cual emisora escucha por cual voz se dejan guiar por cual voz se dejan guiar la voz de Dios que te dice cuando ve una cosa que no es suya el diablo le dice anda aproveche esa oportunidad nadie te está viendo y el Espíritu Santo le dice no robarás a cual le hace caso por cual se dejan guiar cuando usted ve una muchachita usted hombre ve una muchachita como es 60, 60 90, 90, 90 como es algo así bueno eso con una mini minifanda aquí y que camina con una minifanda para ti para mí para ti para mí para ti para mí ajá y un escote por aquí usted es casadito ¿verdad? sí, sí y usted ve ese caramelito en la calle y le dice el diablo por aquí esta es tu oportunidad tonto te sacaste la lotería ahí la tiene en bandeja de oro y por otro lado el Espíritu de Dios le dice no cometerás adulterio usted decide a quien le hace caso y dice la Biblia que el que le hace caso al Espíritu Santo es un verdadero hijo de Dios en castellano siempre existirán las dos voces siempre existirá la voz de Dios por la acción del Espíritu y existirá la voz del diablo en todo usted verá cuál voz escucha pero hermanos si ustedes escuchan la voz del diablo entonces este ustedes se van a estar engañados le pongo un ejemplo mire en la finca de mi tía había un loro un loro que hablaba y usted sabe que mi tía tenía muchas gallinas y llegaba mi tía en la mañana y le echaba maíz a la gallina y las gallinas venían corriendo y comían las gallinas y el loro prestaba atención después como a las dos horas comenzaba el loro y venían todas las gallinas corriendo y llegaban las gallinas a buscar el maíz y el loro se reía se reía el loro y yo decía que loro más malo que loro tremendo pues así es el diablo el diablo nos llama y nos engaña nos dice ven 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 mire que en la droga usted va a encontrar la felicidad y usted sale corriendo ahí va y después que felicidad ni que nada más desanimado usted le dice en los placeres en el sexo usted va a tener la felicidad y después desanimado sin ganas de vivir que pasó el diablo es como el loro le dice ven 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 que te voy a dar alimento y no le da nada pero el Espíritu Santo le da todo pero porque no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo dice los que se dejan guiar por el Espíritu Santo son hijos de Dios siga y vosotros no habéis recibido un Espíritu de esclavos ustedes no han recibido un Espíritu de esclavos no siga para recaer en el temor para recaer en el temor siga antes bien antes bien habéis recibido un Espíritu de hijos adoptivos han recibido un Espíritu de hijos adoptivos siga que nos hace exclamar que nos hace exclamar Abba Abba Padre Padre siga el Espíritu mismo se une a nuestro Espíritu miren esto miren esta imagen tan bella otra vez el Espíritu mismo se une a nuestro Espíritu el Espíritu mismo se une a nuestro Espíritu pero tenemos que dejar que Él se una tenemos que perder tiempo para que se conecte con la energía de arriba con la fuerza de arriba con el Espíritu de Dios tenemos que dejar que el Espíritu nuestro no es que el Espíritu de Dios no se quiera unir a nosotros es que nosotros no nos queremos dejar unir con el Espíritu de Dios Repítalo de nuevo El Espíritu mismo Se une a nuestro Espíritu Se une a nuestro Espíritu Para dar testimonio De que somos hijos de Dios Para dar testimonio de que somos hijos de Dios Siga Y si hijos Y si hijos También herederos También herederos Se lo traduzco en castellano Se lo traduzco en castellano El Espíritu Santo viene A unirse a nuestro Espíritu Si el Espíritu Santo El Espíritu Santo Se une a nuestro Espíritu El Espíritu Santo nos santifica Nos hace santos Y nos hace hijos de Dios Y herederos Porque ya somos santos Ahora ¿Cuál es el problema del mundo? El problema de nosotros Es que no dejamos que el Espíritu Santo Se une a nuestro Espíritu Y por tanto Ustedes y yo No buscamos Y deseamos ser santos Ustedes ven que la gente De la iglesia Incluso los que van a misa Todos los domingos Nunca se les escucha decir Yo quiero ser santo Yo voy a hacer esto Porque quiero ser santo Voy a perdonar a mi enemigo Porque quiero ser santo Voy a hacerle fiel a mi esposa O a mi esposo Porque quiero ser santo Voy a dejar el licor Porque quiero ser santo Voy a dejar la prostitución La mentira del robo Porque quiero ser santo Que mentira Gálatas capítulo 5 Versículo 22 Lea No, perdón Desde el 16 Voy a completar Completico los 5 Los 5 minutos Aquí están 5, 16 Lea el 16 primero Y después el 22 Os digo esto Os digo esto Proceded según el Espíritu Procedan según el Espíritu Conéctense con el Espíritu Y háganle caso al Espíritu Dale Y no deis satisfacción A las apetencias de la carne No le hagan caso A la otra emisora del diablo A las apetencias de la carne Siga Pues la carne Tiene apetencias Contrarias al Espíritu Pues la carne Lo humano Tiene apetencias Contrarias al Espíritu Por eso es necesario Dejarnos guiar por el Espíritu Para saber que es lo bueno Y que es lo malo Siga Y el Espíritu Contrarias a la carne Y el Espíritu Contrarias a la carne Siga Como que son entre sí Tan opuestos Tan opuestos La carne y el Espíritu Son opuestos Por eso tenemos que Dejarnos llevar por el Espíritu Y escuche Cuando nos dejamos llevar Por el Espíritu Versículo 22 En cambio El fruto del Espíritu El fruto del Espíritu A ver Paren la oreja Vamos a hacer un examen público Ustedes van a responder en silencio Y van colocando la puntuación A ver cuántos puntos ponen ustedes Cuántos puntos llevan En la acción del Espíritu Santo En su vida Hasta ahora Comience Amor Amor Alegría No me empuje Evalúen Amor Eres capaz de amar En castellano De sacrificarse por los demás De perdonar a los demás De hacer el bien Sin mirar a quien Eh Te felicito Ya el Espíritu Santo Ha comenzado a orar en ti Amor Alegría Alegría Un santo triste Es un triste Santo Cómo se la pasa Usted en su casa Vamos a preguntarle a su esposa En la calle Una sonrisa de oreja a oreja Y en la casa En la calle Una miel Y en la casa Una miel Ese no tiene el Espíritu Santo Por ningún lado Lleva a cero uno Paz Paz Hay paz en tu corazón O anda amargado Anda con estrés Con es cuatro Y con es cinco Y que no se le atraviese un niño Aunque sea el hijo Le da contra el suelo Quítese de ahí Pelado Muy apurado Y si es la mujer En vez de tratarla con dulzura La trata con grosería ¿Tiene paz en su corazón? Paciencia Paciencia La ciencia de la paz Es capaz de soportar A los demás Lo que le digan Lo que le hagan Siga Afabilidad Es afable Ese primo hermano De amable Con las demás personas Cariñoso Con las demás personas Sobre todo Con los de la casa Dale Bondad Bondadoso Con los demás Siga Fidelidad Fidelidad Eres fiel a su esposa Eres fiel a su esposo Eres fiel a la palabra dada Eres fiel a sus padres Eres fiel a su familia Eres fiel a su trabajo Eres fiel a la iglesia Eres fiel a Dios O anda De secta en secta Brincando para allí Brincando para acá Hoy soy católico Mañana protestante Modestia Modestia Eres modesto Dominio de sí Tiene dominio de sí Cuando alguien le hace algo Usted se domina Cuando lo insultan Usted se domina Cuando siente ganas de algo Usted se domina Contra tales cosas Contra tales cosas No hay ley Adiós